No sé si puedo quererte de la misma manera, abrazarte con fuerza, para luego huir y saltar. Tengo los miedos presentes, la cabeza en urgencias, las palabras me tiemblan, me cuesta respirar. Perdón por llamarte problema, así lo siento, lo llevo dentro, las dudas enciende la hoguera. ¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo. ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras y me persigue en la locura por la carretera? ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera, me pone trampas tan bonitas en un ca cualquiera? ¿Qué tiene Madrid? 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 Te tiene a ti. Cuento las balas perdidas, la primera y la mía. No quiero hacerte daño, que la intuición me dice que esto acaba mal. Nunca escuché un te extraño, tan sincero en la vida, las calles lo escuchaban. ¿Qué crees que pasaría si estoy dos días más en la capital? Perdón por llamarte problema, así lo siento, lo llevo dentro, las dudas enciende la hoguera. ¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo. ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras y me persigue en la locura por la carretera? ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera, me pone trampas tan bonitas en un día cualquiera? ¿Qué tiene Madrid que alimenta las maneras y me persigue en la locura por la carretera? ¿Qué tiene Madrid que a veces me desespera, me pone trampas tan bonitas en un día cualquiera? ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene Madrid? Te tiene a ti.